¡Hola Sofí! Hoy estamos aquí con un hombre para el canal aquí en mi colegio. Bueno, aquí estoy acompañándose a unas... Mejor no las campañemos, mejor. La banda pidió para que tú... Entonces, aquí estamos en mi colegio. Mi colegio se llama Colegio Castel Gandolfo. Y entonces, como yo les prometo muchas cosas, ahora yo les prometí que iban a estar en mi colegio, pues ahora acá están en mi colegio. Y les quería decir dos cosillas importantes. Que les suscriban y que les den muchos likes. Y que se suscriban a los cuatro canales. Mateo Fonsalidas, Josefa en Acción, Máximo Urrutia Muñoz. Y eso es... Ah, el Mateo no me lo ha hecho el pro. Así que tienen que hacerlo para que... Porque sí, porque son mis amigos. El Mateo no me lo ha hecho el pro. Ya saben que es mi hermano, el niño rata. Sí. 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 Bueno, como ven, mi colegio es súper grande. Miren. Ahí en la biblioteca. Ah, que chocamos. Ay, chocamos. Chocamos, por favor. Bueno, sí. Pasamos para el otro lado, si no el niño no puede. ¿Es que lo hago como el canal? Sí, famosa. En serio. Bueno, no importa, pero aquí estoy grabando. Aquí estoy grabando con mucho calor. Por favor, por favor, Dios, que no esté mucho calor. Sí. Déjame en los comentarios que no haga mucho calor, porque hace mucho calor. Mucho calor. Sí. ¿Tienes Instagram? Digan cómo es el chiquitín, ¿no? Sí. Tengo Instagram. Ah, si me quieren seguir en mi Instagram, lo dejo en la descripción. Y también seguir a mi hermano. Lo dejo en la descripción. Y díganme en los comentarios si quién quiere que haga más videos de Free Fire en esa aplicación. Díganle a su país que es como tienen. Venga, calabas. Les muestro a Mateo Ful Salidas, ese youtuber. Mate, estoy grabando, mirá, para YouTube. ¿Queréis salir? Le dije que se suscriban a su canal. Es el Mateo Ful Salidas. ¡El Fabián! Ese era el Mateo Ful Salidas. Sí. El que yo le hablé. ¿Le hablé? Sí. El que yo le hablé. No pueden verlo en pantalla, que es un celular con chica. Bueno, aquí. Mi colegio con mucha altura de color y aburrida. Mi hermano también trajo su celular. Así que... Chau. Están, ábreme. Pero no pueden, porque era chica. Hasta yo tengo un celular. Espérame, niña. ¿Qué pasa? Es que los niños me pueden ver. Esperen, youtuber. Ah, no. No podemos ir donde... ¡Hay daño! ¡No! ¡Ya está!